y porteras y porteros bienvenidos a su canal atajando mx mi nombre es johnny les doy la bienvenida a su canal antes de empezar el vídeo quiero agradecer a todos los suscriptores de verdad muchísimas gracias por el apoyo al canal gracias por ver nuestro contenido y gracias por comentar nuestros vídeos siguen comentando no se les olvide seguirnos en instagram en facebook y en tick tock para que nuestra comunidad crezca un poquito más de verdad recomienden el canal si les gusta hagan muchos comentarios déjenos saber si quieren que hablemos de algún tema en especial este es su canal y de verdad que muchísimas gracias vamos a comenzar con el vídeo tenemos la jornada 5 de foot 7 nos toca jugar contra el primer lugar nosotros somos el 11 de verdad que va a ser un partido muy 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 interesante quédense hasta el final para que lo vean nos toca jugar contra el primero de la tabla general y nosotros somos el 11 entonces va a ser un partido muy movido muy muy interesante no sabemos qué tal jueguen la vez que yo no sé visto pero pues bueno por algo son el primer lugar han goleado a todos los equipos la verdad es que sí estoy nervioso estoy estoy este estoy ansioso de poder jugar ese partido porque la verdad es que nos comentan que el primer lugar pues ha goleado a todos los los equipos no les ha tenido piedras entonces pues estamos muy muy ansiosos ya de empezar el partido quédense hasta el final para que vean lo que sucedió en el partido vamos a las atajadas y ¡Suscríbete! ¡Bien! 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 ¡Maquito! ¡Min apuntamos! ¡Maquito! ¡Bien! 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 ¡Igual nos acomodamos! Nos calmamos nosotros ¡Suscríbete! 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 ¡ demos falta! ¡Ganila! ¡Suscríbete! ¡No梅 tradicional! ¡No sales, no sales! ¡Sale! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Bueno equipo! ¡Buenísima! ¡Bueno Cardones! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Buenísima! Muy muy bien, el partido estuvo muy bueno Ganamos 3 a 2 Le ganamos al primer lugar Venga, nos vemos en la siguiente atajada Porteras y porteros Les agradezco que se hayan quedado Hasta el final del video, de verdad Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final Como pudieron ver En el partido estuvo muy bueno Muy movido Le ganamos al primer lugar De la tabla general Quedamos 3 a 2 como ya pudieron ver en el video La verdad es que estamos muy contentos No hemos perdido ningún partido Ya vamos 5 jornadas No hemos perdido Solo empatamos un partido Y nos fuimos a penales Estamos muy contentos Con este equipo Arsenal La verdad es que nos ha ido muy bien No sabemos en qué lugar ya aparezcamos Pero la verdad es que vamos muy bien De 5 partidos 4 ganados y un empatado Entonces no se pierdan toda la serie Aquí les voy a dejar Toda la serie de todos los videos De nuestra liga Nuestro torneo que tenemos La verdad es que está muy bueno El nivel está bastante bueno Y pues bueno Ahí van a poder ustedes ver Qué tal nos ha ido en el torneo No se pierdan los videos Viene jornada 7 Jornada 8 Viene video de cómo funciona El látex AXG De los MetaTactic No se lo pierdan También ya vamos a tener El video de Cómo funciona El látex AXG Fórmula de los EGótico No se los pierdan Viene también otro video Que nos invitaron A un stand De una marca de refrescos Para que Atajáramos algunos penales Fueron más de 100 200 penales Que atajamos De verdad no se los pierdan Van a aparecer por aquí Ya nos falta poquito Ya se están Este Están editando Y espérenlos De verdad Sigan Sigan viendo nuestro contenido Y de verdad Muchísimas gracias No me quiero ir Sin antes agradecerle A nuestra patrocinadora El apoyo al canal Porteras Mamás de los porteros Novias de los porteros Si algún día requieren De un maquillaje O un peinado profesional Aquí abajo les voy a dejar Las redes sociales De nuestra patrocinadora Para que la sigan De verdad Entren a su página Para que vean Que colaboraciones Tiene con algunos artistas Pero sobre todo Vean que Maquillajes Y que peinados hace De verdad De 10 Son profesionales Muy profesionales No se van a arrepentir De verdad Entren a su página Para que Vean Los trabajos que hace Si les gustó el video Denle like Y suscríbanse al canal No olviden activar La campanita Para que les lleguen Las notificaciones Cuando subamos más videos Y sin más que decir Nos vemos En la siguiente atajada